No se lo voy a llevar, ¿qué le damos? Voy a llevar arroz, azúcar, frijol, miel, un rollo. Entonces, ahí se lo voy a llevar. Yo quiero ir en buen lugar, yo quiero ir. ¿Qué es lo que he colocado en el asiento? Sí, he colocado un par de patates. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.